Ya comienza Locutores en Acción con Rosalía Baún, transmitiendo desde las instalaciones del canal Vibra TV en la Ciudad de México. Pues qué bueno que una vez más nos da la oportunidad del doctor Abel Cruz de llegar hasta sus hogares a través de este extraordinario canal Vibra TV en Locutores en Acción, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Gracias por vernos todos los sábados. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa lleno de muchas sorpresas. Esperemos que a ustedes les guste todo lo que hacemos los locutores con el objeto de que usted tenga entretenimiento, salud, conocimiento, tranquilidad, paz espiritual, de todo, de todo aquí en Locutores en Acción. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo están? Continuamos en Locutores en Acción. Para hoy tenemos un invitado, un gran invitado, un médico excelente en la estética facial, estética humana. Y doctor José Antonio, bienvenido. Gracias, muy amable. Buenos días, buenas tardes. Pues bueno, traemos como tema lo de el rejuvenicimiento facial, ¿no? Me estabas mencionando sobre la importancia de tus trabajos que ahora estás haciendo sobre grasa y plasma rico en plaquetas, ¿no? Así es, estamos haciendo los buenos complementos, ¿verdad? De lo que es la grasa natural de uno mismo y combinándolo con el plasma rico en plaquetas. Nos ha dado muy buenos resultados y esperamos que continuemos así con esta buena investigación. Sí, fíjate que ayer que andaba ya en otro estado y vi una paciente que le habían hecho grasa en la cara y digo, oye, en ningún año que no te veo, le digo, y ahora te veo bien cambiada, te ves bien joven. Me pusieron grasa, digo, oye, qué bonito les quedó. Creo que con la actualización que tenemos hoy en día de la medicina y cada vez de envejecimiento va como perfeccionando las técnicas, ¿no? Así es, claro. ¿Esto cómo lo haces para que el público lo entienda? Bueno, la grasa es de uno mismo, ¿sí? Se hace una pequeña, digamos, incisión con unas cánulas especiales de su pueblo y extraemos la grasa de su propio cuerpo, es como una especie de una pequeña liposucción, lo únicamente lo que requerimos son 10 mililitros de grasa, esos se extraen en 10 minutos con una preparación, con un líquido, con anestesia local, no duele, no molesta, es la verdad, en un efecto de 15, 20 minutos la extraemos, la combinamos con ciertas sustancias, una trombina que hace que la, ya cuando se hace el jugo de la grasa con la trombina, pues se hace como una especie de colchón y relleno en los surcos profundos que son las arrugas. Ok, José Antonio, doctor. Cuando tú haces este procedimiento, ¿qué condiciones le puedes pedir a una persona que va a ser candidata para ese tratamiento? O sea, ¿cualquier persona o qué buscas en ese escenario para que el paciente que vaya a recibir esa terapia sea el más adecuado? Porque yo supongo que no cualquiera, ¿no? Sí, definitivamente no cualquiera, ¿verdad? Hay personas que sí están muy, muy arrugaditas y pues desgraciadamente ya no, ya no hay mucho que hacer, pero los que empiezan con los surcos profundos, las arrugas en las frentes, los nasogenianos, las patitas de gallo, los párpados, pues es un buen remedio y la verdad se han ido muy, muy contentos. Pero por eso, ¿la condición que buscas es edad, por ejemplo? Pues en una edad, ¿verdad? Casi aproximadamente de los 40 en adelante, es cuando ya se nos, las arruguitas se nos van notando. ¿Otra puede ser, por ejemplo, una persona con hipertensión o con diabetes, podría ser candidata o no? La verdad, todas las pacientes no tenemos ningún problema. Hemos tenido pacientes diabéticas, hipertensas, con algunas enfermedades. Entonces, con su control adecuado no tenemos ningún problema. Si su control de azúcar está en los niveles adecuados y los controles de hipertensión con sus medicamentos, no tenemos ningún problema, se los podemos realizar. Pero lo ideal es que esta persona sea mejor sana, ¿no? Sin ninguna enfermedad o podemos bien controladita, ¿no? Claro, definitivamente. Las personas sanas les resulta mucho mejor. Pero sabemos que las personas que toman medicamentos, pues también el efecto del medicamento, pues disminuye en todos los efectos. Pero a ver, ahora platícanos. ¿Y cómo, ya que está la persona y ya va al consultorio, te dice, quiero, lo que hace es que te echo mucha fama, quiero grasa en mi rostro. ¿Ya con eso es la condición o qué? Pues sí, prácticamente se le hace una historia médica, ¿no? Definitivamente para saber todas las condiciones. Todos los pacientes se tienen que estudiar anterior a esto. Se le hace un estudio de laboratorio para que sus niveles estén adecuados. ¿Si puede aplicarse, por ejemplo, toxina botulínica, rellenos o debe de venir sin ningún tratamiento estético? Pues hay pacientes que han ido, que han tenido, se han puesto botox, rellenos con ácido dialurónico, pero sabemos que esos, pues su efecto se termina en determinado tiempo. Al máximo los botox, pues son para 3, 4 meses. Los rellenos, pues con el ácido dialurónico duran un año. Y nosotros con nuestro relleno, prácticamente hemos visto que son 4 años o más, según las condiciones del paciente y los cuidados que se tengan. Claro. ¿Haces una anestesia regional, local o los duermes? ¿Cómo es ahí? Normalmente se le hace una anestesia local, ¿sí? Son unas cárnulas muy finitas, de aproximadamente 1 o 2 milímetros. Con eso se impregna la anestesia. Preparar, es una preparación como una anestesia tumescente y eso les ayuda bastante, no genera bastante pérdida de la sensibilidad. Ok. Ok, no, pues muy interesante. Pero aparte, ya colocaste la grasa y me decías que le agregabas plasma. Sí, normalmente se le va agregando la, se va inyectando la grasita en puntos, como en semillitas, se van retirando y a la vez se le hace un masaje. Posteriormente, ya terminando completamente todo lo que es el relleno de la grasa en los surcos donde se necesitó, posteriormente se le hace un aseo, se le ponen, pues, unos compresas de hielo o frío y posteriormente se extrae la sangre de la paciente para hacer el plasma rico en plaquetas. Ok. Y ya posteriormente se le inyecta completamente, se le van dando puntitos, puntitos en las zonas donde se rellena. Pero es bonito con una salda cánula y haces una sola entrada o son diferentes entradas? Normalmente son diferentes entradas. Para que vaya queriendo más elegante. Sí, sí, son diferentes entradas en donde las van necesitando y con esto les facilita los dos lados, ¿no? De la cara. Bueno, y entonces las personas que cuando les ofreces el servicio de implantación de grasa facial, ¿con qué sentido va? ¿Con qué, cómo se los explicas a la persona? ¿Para un poco, un ángulo mandibular o cómo? ¿Cómo es la idea? Pues, la idea es prácticamente es la belleza, ¿no? Ah, ok. Se ven más jóvenes. Definitivamente su apariencia mejora bastante, le quitamos años encima. No, pues se habla mucho, ¿no? De las células progenitoras, ¿no? Que dentro de la grasa, no sé si lo tienes que manejar ahí o no, es otro tema. Pues, yo creo que es otro tema, ¿no? Pero prácticamente la grasa, lo que hacen estos es que regenera y las propias células de grasa se regeneran por las células madre que tenemos en la grasa. Perfecto. Bueno, ¿y dónde pueden localizar, doctor? Porque ya hay unos interesados, de hecho en las redes sociales también se encuentran. Y bueno, ¿y va a ser un descuento o algo? Pues, prácticamente estamos viendo que estos son trabajos un poquito caritos, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué no? Tenemos un… estos trabajos normalmente van entre 20 y 40 mil pesos, pero, pues, estamos trabajando aquí con el doctor Jeremías y la verdad tenemos promociones. Si es posible que se contacten con nosotros, tenemos una promoción, pues, de unos 20 mil pesos. Y aparte, bueno, pues, aquí regalando vamos al 2x1 si gustan también. Ahí está, pero tu teléfono y el domicilio, ¿dónde te van a localizar? Nosotros, las redes sociales, en CM Soluciones Médicas, el Face, tenemos el teléfono, el 5551-0214-84, el doctor Medina y el de su servidor, 551020-8691. Nos encontramos en la colonia Bosques de Aragón, en calle Primera, esquina con taxímetros, número 3. Bueno, pues, perfecto. Y felicidades por tus trabajos. Gracias, doctor. Gracias en los casos, ¿no? Claro, cuando guste, les traemos a los pacientes también, ¿cómo no? Muy amable. Gracias. Enhorabuena. Hasta luego. Seguimos. Locutores en Acción. Gracias. Locutores en Acción regresa en unos instantes. Quédese con nosotros. Locutores en Acción. Continuamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludándolos con mucho gusto, como siempre, en nuestra bonita sección Ponte las Pilas dentro de Locutores en Acción. Y tenemos invitados, como siempre, invitados profesionales, invitados que tocan temas interesantes dentro del deporte, el mundo del deporte, el ancho mundo del deporte, como dijeran nuestros anteriores compañeros locutores. Y en esta ocasión nos acompaña el profe Alberto. ¿Cómo estás, Beto? Hola, mucho gusto, Enrique. Bien, gracias por la invitación. Qué bueno, nos acompaña. Vienen a tocar distintos temas que tienen que ver con el deporte, con el entrenamiento. Ahorita que vamos, estamos ya iniciando, por cierto, la Liga Femenil Profesional en el fútbol mexicano. Tú has entrenado equipos profesionales de varonil, digamos, y en el ramo femenil. ¿Cómo es esta historia del ramo femenil? ¿Cuál ha sido el antecedente y hacia qué va dirigida la Liga ahorita? ¿Y tú crees que se pueda lograr? Vamos a ser críticos aquí. ¿Se puede lograr o no? Primero los antecedentes, dinos cuál ha sido tu formación y después ya platicamos realmente cómo va el fútbol femenil actualmente en México, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo soy egresado de la Escuela Nacional de Directores Técnicos, Estado de México, orgullosamente. Estaba Fer Huerta, ¿no? Fernando Huerta, así es. Fernando Huerta, que ahora está celebrándolo con el Toluca, ¿no? Porque, ah no, está con Puebla, con Cardoso. Ya está con Cardoso trabajando, así es. Qué buen Fer Huerta. Bueno, estábamos ahí en el Endit, después dirigí tercera división profesional y estuve muy allegado al profesor Armando Magaña y Sergio Barrera, con Real Celestes y con Andrea Soccer, que por supuesto son los mejores equipos. Son el semillero, ¿verdad? Así es, en el Estado de México. Y ellos trataron de hacer una liga femenil un tiempo, ¿no? Profesional. El profesor Armando Magaña, incluso es el pionero de todo esto, ahorita con la liga profesional. Yo pienso que sí va a ser un muy buen arranque. Hay aportación de los equipos de primera división y, por supuesto, pues en el Estado de México tenemos el semillero para todo. Él estuvo por ahí en la unidad Cuauhtémoc, donde tú estás trabajando ahora, ya tienes la escuela ahí que estás trabajando también en convenio con la UAM. Así es. Tengo la escuela de Pumas Toreo, una escuela oficial. Ahí estaba el profesor Armando Magaña con Andreas. ¿Andreas cómo inició? ¿Fue con Andrea Rodevau? Así es. Con Andrea Rodevau. Y el profesor Armando Magaña. Incluso ahí salió Charlin Corral. Charlin Corral. Creo que el papá todavía trabaja con él. Así es. Su papá sigue dirigiendo ahí a Andreas. Bueno, son dos temas interesantes, porque Andrea Rodevau es un ícone en el fútbol mexicano. Muy buena jugadora de la época de Maribel Domínguez. Es selección importante, ¿no? Así es. De lo mejor que tenemos. Ella es directora técnica de los Xolas ahorita de Tijuana, ¿no? En Tijuana, así me parece que sí. Y Charlin estaba iniciando cuando ellos ya estaban como, digamos, en un nivel alto, ¿no? Bueno, pero ahorita Charlin está en España. En España. Nada más que ya tuvo problemas con la selección nacional con Cuellar, ¿no? Así es. Con el director técnico, que es Cuellar, que prácticamente absorbía todo la rama femenil. No es lo mismo entre nada a las señoritas, a las mujeres, que a los hombres. La carga cambia. La carga física. El concepto técnico, la organización táctica, la relación psicológica con las chicas también. Sí. El distinto tienes que ser una persona muy seria y que te tengan el respeto y el respeto que tienes que tener para ellas, ¿no? Pues de entrada, trabajar con mujeres es muy fácil, ya que son más aplicadas a lo que se pide los chicos. Son más disciplinados. Así es. Fíjate nada más. Y los chicos, pues un poco se van por el relajo, aunque en este caso con mujeres, uno tiene que ser una persona íntegra, respetarlas, saber. Tienen problemas como todas las mujeres, pero las cargas de trabajo son similares, aunque sin tener tanta fuerza. El trabajo de fuerza lo tienes que dosificar. Y esta Maribel Domínguez, ¿te acuerdas de Maribel? Maribel también estuvo en España, en Barcelona, pero pues ella creo que se embarazó y regresó a México. Bueno, ahorita están abiertas visorías entonces en todos los equipos de primera división. Así es, para chicas. Para formar, y me parece que va a haber el torneo, ¿no? Es una liga femenil apoyada por la federación. Finalmente se va a lograr ese paso, ¿no? Que cada equipo, pero como les pidieron a cada equipo, ¿los obligaron o...? No, 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 se abrió la convocatoria, todos los dueños dijeron que sí. Ok. Que aceptaban. Un acuerdo entonces. Así es, un acuerdo. De dar paso y al fútbol femenil como tal, ¿no? Así es. Y están ahorita observando. Se puede observar, de ahí van a salir realmente de observar tantas chicas, o ya hay alguna base, o de dónde realmente va a surgir el talento mexicano que pueda ser de fútbol de primera división, de América, de Tigres, de Toluca, de Puebla, de Pumas, ¿no? El talento femenil yo creo que ya lo tenemos. Nada más es que sea visoreado, que se dé la oportunidad y que nos dejen trabajar a nosotros como directores técnicos. Qué bueno porque vamos a estar trabajando con ellas ahí en tu escuela. Vamos a hacer algo en la unidad de Cuauhtémoc que está ahí sobre Periférico, ¿no? Así es. ¿Algún tiempo en tener Atlante en esa unidad de Cuauhtémoc? Estuvo Atlante, estuvo Tecamachalco y ahora está Pumas, Pumas Toreo. Ok, ya que te busquen a ti, ¿no? También ahí. Sí, así es, en las redes sociales. ¿Tus redes sociales? Sí, pues en Facebook estamos como Pumas Toreo Oficial. Oficial, ok. Así es, una escuela oficial. Ok, ahí te van a buscar y a partir de ahí también van a desarrollar la parte femenil. Así es, tenemos rama varonil y femenil. Ok. Estamos empezando en conjunto, pero después vamos a separar a las chicas. Ok, para que ya tengan su propio proceso. Así es. Y busquemos aportar algo al fútbol mexicano dentro de ese torneo que están creando. Sobre todo con directores técnicos capacitados, egresados. Que vengan de Lendit y que tengan esa capacitación. Así es. Que son los que invitamos nosotros a Ponte las Pilas. Entonces hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las pilas las niñas, que se vayan a probar, acercarse a las escuelas de fútbol, está abierta la convocatoria. Ponerse las pilas a los papás también para que puedan enviar a las niñas y puedan atenderse. Este sector que por ahí estaba ya en desarrollo, pero que ahorita vamos a realmente ya hacer que sea un boom, ¿no? Que ahora se está explotando, que qué bueno. Y que logremos algo a nivel internacional ya por fin con la selección. Lo haremos. Por ahí hemos calificado, hemos llegado a algunos lados, pero vamos a buscar que México pueda también de repente llegar a ser campeón mundial. Te agradecemos mucho la visita, todos tus conceptos. Nos diste mucha luz en términos de este desarrollo femenil que estamos buscando. Agradecemos la atención de todos y pues estás nuevamente invitado al programa para que toquemos otros aspectos. Ya, para que venga con la escuela, grande, con otros invitados. Perfecto, muy bien. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por la atención. Agradecemos al público, nos pedimos como siempre, pónganse las pilas papacitos, mamacitos, pónganse las pilas y vamos a darle. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Amigos, bienvenidos a este su programa Locutores en Acción. Les agradezco muchísimo que nos acompañen. Yo soy Blanca Estela Romero y el día de hoy contamos nuevamente con la presencia de Malú Grajales. Malú, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es presidenta de Feng Shui Tradicional México, presidenta fundadora y nos va a hablar el día de hoy de un tema que seguramente usted que nos está viendo se le va a hacer bastante interesante, la lectura de rostro. ¿Qué podemos encontrar en la lectura de rostro? Pero quisiera que nos comentaras primero cuál es el área que precisamente estudia este tema. Bien, la lectura del rostro es este… podemos estudiar a través de nuestra cara algunos rasgos, entre ellos por ejemplo la nariz, la boca, las formas de la cara. ¿Qué podemos encontrar o qué puedes encontrar? No es solamente como magia, ¿no? Más bien esta es un área que se especializa precisamente en la lectura de rostro. ¿Qué puedes encontrar en la lectura de un rostro, Malú? Mira, para que nosotros podamos analizar un rostro necesitamos conocer la forma del rostro. La forma. La forma tiene por ejemplo el mapa de los 100 años que nos va a brindar la suerte de la edad de la persona. Nos dice también los palacios, las tres partes de la cara que empieza por ejemplo con la juventud, la edad media y la vejez. Nos comentas pues varias cosas a la vez. Depende también de la figura del rostro. Seguramente una cara redonda, una cara cuadrada te dice algo. Pero también estás mencionando que hay palacios y como que divides el rostro en diferentes partes. Coméntanos al respecto un poquito más. Por ejemplo, los palacios son 12 que se representan. Esto quiere decir que tenemos palacios de los viajes. Así le llaman los chinos. De los viajes. De los viajes, el palacio de la riqueza. Por ejemplo, en el área de nuestras entradas se localizan los palacios de los viajes. La riqueza está en la nariz. Toda esta área de ojos son nuestros hijos. Esta parte de acá, esta parte de acá, representa las propiedades de la persona. Las cejas van a representar la salud, los hermanos y los amigos, entre otras cosas. Entonces ahí puedes ver tanto viajes, tanto riqueza, tanto prosperidad. Pero dime algo, ¿también puedes o se puede más bien como predecir el futuro de una persona respecto a este tema de la lectura del rostro? Podemos manejar eso a través de la edad en que se encuentra la persona. Darle un pronóstico ya sea por mes o por año. Y a través de, obviamente, de la lectura y en qué punto de la cara se encuentra. Por ejemplo, si hablamos específicamente de la nariz que representa salud, fama, y si está ahí un lunar, una cicatriz, entonces vamos a tener algunos problemillas. Malú, hay un tema que también me interesa muchísimo preguntarte. ¿A partir de qué edad puedes leer el rostro de una persona? ¿Se puede leer desde un pequeño, un adulto? Coméntame, por favor. Desde bebés, desde bebés, porque como te comentaba en este gráfico, tenemos aquí, si me haces favor de señalar, lo que es el área de oídos, o sea, los lóbulos, por ejemplo, tenemos el nacimiento de los niños, empieza del 1 al 14, al 14. Y luego empezamos a leer desde el nacimiento del cabello, que empieza a los 15 años, y así sucesivamente llegar a los 100. Pues aquí está esta… ¿Cómo se le llama a esta figura? Ese es simplemente un gráfico para que nosotros, como estudiantes de lectura del rostro, podamos identificar todas las áreas. Lo que les comentaba acá, tenemos todo lo que es el palacio de los hermanos, de las propiedades, la salud, la riqueza y fama. Aquí es el palacio de la vida. En el entrecejo tenemos que tener muchísimo cuidado con algún granito que nos salga, alguna mancha, porque sí tiene consecuencias con nuestra salud. Y por ejemplo, esta área de acá es la vejez, y también hay que cuidarla de cicatrices, de manchas. Entonces, observamos y estudiamos también lo que son los lunares. Los lunares también. Sí, porque hay que ver dónde se ubica en toda la parte del rostro. Ok. Pues Malú, dime algo también, ¿la lectura de rostro es igual leer un rostro femenino a uno masculino? En algunas posiciones hay elementos universales y otros tenemos características muy personalizadas. Por ejemplo, la área derecha es para mujeres y la izquierda es para hombres. Dime algo también, hay, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú vas identificando en el rostro, hay forma como de trabajar precisamente en esos aspectos, a lo mejor en el tema, como habías comentado, en el tema de las finanzas, del dinero, de la salud. Ahí es un poquito complicado porque si tenemos cicatrices, si tenemos cirugía plástica muy no conveniente para la economía, pues tendrás fuga de dinero y no hay nada que hacer. Hay cirugías plásticas, entonces, que no son tan convenientes. Exactamente. Mucha gente a lo mejor dice, ¿sabes qué? No me gusta mi nariz, por ejemplo, ¿no? Que es una de las más constantes que vemos regularmente. Y dice, ¿sabes qué? No me gusta la nariz y entonces no es tan adecuado tomar a lo mejor esa decisión sin saber cuáles van a ser de alguna forma las consecuencias, independientemente que físicamente le quede aparentemente bien. Exactamente. Por ejemplo, tengo una chica que es modelo y fue a consultarme qué le convenía si se hacía la cirugía del nariz. En algunos casos, sí, y que no sea muy drástica, porque tiene que ver también con la relación, si tú quieres casarte, tener un matrimonio a futuro estable. Mi querida Malú, pues te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. El tiempo, pues se nos va rapidísimo. Por favor, recuérdanos en dónde te pueden contactar. En nuestros canales de YouTube, como Feng Shui Tradicional México, y también en Facebook, Feng Shui Tradicional México. Ahí tenemos todo. Y acabas de mencionar un tema importante que ojalá que más adelante nos des oportunidad de abordarlo, el tema de pareja a través del Feng Shui. Claro que sí. ¿Sí? Nos das la oportunidad. Estupendamente, gracias. Pues, Malú, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Feng Shui Tradicional México. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Yo soy Blanca Estela Romero y los invito, por favor, a que ingresen a Facebook, a nuestra página de Facebook de Locutores en Acción y esperamos ahí sus comentarios. Por favor, yo soy Blanca Estela Romero. Les agradezco que continúen con nosotras. Muchísimas gracias. Gracias. Locutores en Acción regresa en unos instantes. Quédese con nosotros. Locutores en Acción. Continuamos. Hola, amigos. Muy buen día. Y bueno, qué contenta me siento de estar aquí con todos ustedes en Locutores en Acción. Y bueno, con el lujo de tener al estilista de las estrellas, que es Ramoá, que la verdad he visto su trabajo. Me encanta, aunque todavía no me animo a pasar por sus manitas, pero me quiere convencer y presentar una imagen diferente de Marta Sánchez. Pero ¿de qué vamos a platicar el día de hoy, mi querido Ramoá? Hoy vamos a platicar de, más bien, consejos de corte de cabello. Consejos de corte de cabello, sí. Según tu tipo de cara y tu tipo de trabajo. Esto es bien importante porque luego vemos en las revistas, en la televisión, películas, en lo que sea, unos cortes de cabello maravillosos, peinados, pero no sabemos fijarnos si nos queda o no nos queda. ¿Verdad? Mira, generalmente, por ejemplo, vamos a hablar primero en los hombres. Sí. La mayoría de los hombres, por ejemplo, llegan y me dicen, oye, córtame algo práctico, que salga del baño y ya te hay nada. Ah, no, pues ¿dónde? No, pues si quieres te rapo, ¿no? Pues sí, totalmente. Pero es muy importante, por ejemplo, en el hombre, digamos, el cabello es para enmarcar tu rostro. Así es. ¿No? Y la mayoría de la gente no se fija en eso, sino que se fija que sea práctico. Pero lo práctico no tiene que caer en simple, ¿no? En que no te veas atractivo. Más bien que no tiene que caer en que no te quede. Así es. Porque, por ejemplo, una cara redonda, luego se lo cortan chiquitito, chiquitito, como alabroso, y se ve todo lo que no le ves. No le ves cabello, le ves cara. Exactamente. Cachetes. Entonces, la mayoría de la gente, por ejemplo, el rostro ovalado, ese corta, te rápa, te lo que quieras. Por ejemplo, mi rostro, ¿qué sería? Casi es ovalado. Ovalado. Sí. Pero te digo, el rostro ovalado generalmente le queda a todo el mundo. Pero en el hombre, la mayoría de los hombres no se fija en cómo se va a ver mejor, si con rapado, con mediano o con pelo largo, ¿no? Ok. Sino que tiene que verse primero las facciones, cómo es su tipo de rostro. Si es redondo, si es cuadrado, si es ovalado. Y luego ya pensar en esa parte práctica de su corte de cabello y de su peinado. Porque, por ejemplo, el hombre no tiene mucha paciencia ni le gusta estar perdiendo el tiempo en pasarse la pistola y en pasarse la plancha. Así es. Aunque ya hay hombres un poquito más… No, pero es lo que te iba a decir. Actualmente, yo creo que, por ejemplo, digo, si te quieres ver bien, dedícale 10 minutos. Así es. La verdad, amigos, siempre tanto el rostro de un hombre como de una mujer atractivos, arreglados, en verdad es padre ver una persona así que cuida su imagen. Porque si cuida su imagen, cuida otras cosas. Fíjate que, por ejemplo, en la mujer tiene más chance. Sí. Porque, por ejemplo, si tienes la cara redonda, pues te pones correctores, luz y oscuro. Y ya disimulas. Y te ves súper, ¿no? Sí. Te quitas cachete o te pones la cara un poquito más pomulosa, ¿no? Y en el hombro, pues no. No, pues, o sea, si no se quieren peinar, menos se van a querer poner efectos de maquillaje, ¿verdad? De maquillaje, no. Pero te digo, lo más importante es que no lo vean como práctico, sino busquen lo que les queda, que es lo más importante tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Y lo que les queda y los cambios, como decías tú, los cambios son importantes. O sea, yo creo que esa parte de pronto es la que a mí digo, ay, no me lo quiero cortar porque me hago un chongo, me lo recojo y no perder esas opciones. Pero un buen corte también te da opciones de peinado. Ah, no, si te puedes hacer lo mismo que tú quieres, teniendo un buen estilo del cabello, ¿no? Así es. Oye, por ejemplo, en el hombre, si tiene la cara redonda, trata de no cortarte muy chiquitito, sino porque el cabello, como te digo, es el marco de tu cara. Más vas a entuar la cara redonda si lo tiene muy pequeño. Tienes que darte volumen en la parte de arriba. Para alargar. Y quitarte un poquito de volumen de los lados, pero no rapado, ¿no? Ok. Y por ejemplo… Si una cosa son las modas que de repente quieran imitar los chavos, igual, chavos con… Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Los chavos de 20 años le queda todo. Claro. La verdad, la verdad. Pero ya después, digamos, una gente ejecutiva ya de cierta edad… Aunque quieran, ¿no? Por su vestuario, ¿no? Exactamente. Y sus actividades, como tú dices, de ejecutivo. Ya tienes que buscar la imagen de donde trabajas y por eso te tienes que cuidar de qué tipo de corte te haces. Pero la mayoría de la gente ahorita ya está consciente de que va a usar secador, que va a usar cepillo redondo y si no es necesaria la plancha. Y ahora las planchas son súper prácticas. O sea, que no hay pretexto. Si hay una plancha especial para caballero, que es chiquitita y delgadita. A ver si luego nos la muestras para que estén en el próximo programa, para que nuestros amigos las conozcan. Y las mujeres que quieran dar un regalo diferente a sus novios, a sus esposos, pues les regalar una planchita, ¿verdad? Exactamente. Que inviertan para que se vean guapos. La esposa le puede enseñar a planchar, ¿no? Así es. O ayudarles también cuando ellos empiecen, ¿verdad? Exactamente. Hacer ese cambio. Y mira, pero la mujer, por ejemplo, generalmente también, si tienes, hay pelo corto, pelo mediano y pelo largo, como el tuyo. Lo más importante es también adaptar el tipo de trabajo que tienes y adaptar el tipo de cabello, si es chino o lacio. Sí. Porque es muy importante. Yo, por ejemplo, un pelo chino como el tuyo, yo le digo, mira, te puedes peinar con el cabello chino o también te queda muy bien con el cabello lacio. Así es. Entonces, no tengas miedo al cambio, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, sería sensacional, te quitarías como 10 años, por ejemplo, simplemente cortándote el pelo y sin bisturi. Y sin bisturi, fíjese, rapidito. Y además, hasta te va creciendo con un look diferente. No, más que nada, por ejemplo, que si tienes una depresión o si tuviste un divorcio o un desamor, la verdad que cambiarte el estilo te ayuda mucho porque te vas a ver diferente. La mujer tiene el chance de que se corta el pelo, se lo pinta, se maquilla diferente y eres otra. Exactamente. Exactamente. Porque, por ejemplo, un zarpazo de tigre, como yo digo. Quiere decir mucho. Queda totalmente diferente y la gente no tiene que tener miedo. Si está con un buen estilista, la verdad que lo más importante es encontrar quien te entienda, cómo te gusta y qué te gusta. Eso es muy importante lo que acabas de decir. O sea, un buen estilista pasa a ser parte, desde mi gusto, como la familia. Sí, porque llegas y, oye, te puedo cambiar, hazme lo que quieras. Así es, llegar leyendo la revistita, hablando por teléfono y dejas que trabajen ellos. Y es muy importante, digamos, cómo te sientes porque tú no sabrás qué te queda, pero sí sabes si te gusta. Cómo me siento. Así que, bueno, estaremos aquí pensando. Ya verán los cambios de Marta Sánchez aquí con Ramo A. A la mejor de pelo corto, ¿verdad? Así que, amigos, no dejen de visitar, por favor, a la estilista de las estrellas, a nuestro amigo Ramo A. Y, amigos, dígame. Yo estoy en la página ramoa.com.mx y en Twitter es Ramo A Estilista. Y en la zona rosa, Néstor Asburgo, número 28. Ahí encuentran a nuestro amigo Ramo A. 55, 33, 37, 02 y terminación 03. Busquen a Ramo A, amigos, atrévanse a dar un cambio y, bueno, pues ya estaremos platicando de las experiencias. Continuamos en Locutores en Acción. Gracias. Locutores en Acción. Continuamos. Locutores en Acción. Continuamos. Continuamos en Locutores en Acción. Y tenemos la presencia de una gran mujer, extraordinaria, cantante, que de verdad nos enorgullece que esté con nosotros, Diana Banoni. Muchas gracias. Yo feliz de estar con ustedes esta mañanita. Qué rico. Gracias. No, gracias a ti. Y con sus discos, extraordinarias, composiciones. Una nueva producción que hoy viene a presentar con nosotros, ya por ahí estarán viendo ustedes el close-up en sus pantallas y que es un disco que trae, pues que no se despega del estilo de Diana Banoni. No, sigue. Que se mantiene como siempre ha sido una mujer hermosa y romántica. Gracias. Bien romántica eso. Sí, fíjate que defiendo, sigo y les pido que defendamos este tipo de disco, el CD con el librito, donde pueden ver las canciones, donde pueden ver a los autores. Entonces, amo la tecnología, ¿no sabes qué maravilla que nuestro público pueda descargar una canción al momento? Pero a veces no saben quién es el compositor, no saben todo el trabajo que hay detrás de esto. El artista, nosotros escogemos las fotografías para que ustedes vean las más bonitas. Hay un gran trabajo atrás, un arte. Entonces, ojalá que siga habiendo este trabajo, este tipo de disco físico, ¿no? Que no se acabe, porque a mí me gusta mucho llegar a la casa, tomarme un tecito, cafecito, tequilita, o lo que sea, y ponerme a escuchar un disco. Pero pues como buena cantante yo creo que es buscar las letras, ¿no? Claro. Y empezarlas a leer para empezarlas a cantar. Y también me interesa quién es el compositor, quién es el arreglista. Me gusta ver qué le pone el artista a los que agradece, ¿no? Entonces, todo es un trabajo muy, muy bonito. ¿Ya cuántos CDs? Lo que te decía hace rato, son ocho CDs. Empecé allá en los ochenta con una canción que se llamó Solo llame para decirte que te amo. ¿De niña empezaste? Sí, sí, la verdad que estaba, ahora que veo para atrás digo, pero si estaba bien chiquita. ¿La de Stevie Wonder? Sí, la de Stevie Wonder. Sí, la de Solo llame para decirte que te amo. Te llamé porque te amo. Ay, ¿por qué no hacemos el dueto los distintos? Te llamé. Bueno, nos podemos acomodar. Sí, claro. Sayamos y ya. Así es. Oye, ¿y este disco, con quién está logrado este disco? ¿Arreglos? Acuérdate que el productor es Javier Calderón. Tengo muchas canciones de Javier Calderón. Tengo canciones de Alisa. Tengo de Carlitos Lau, que están juntos en este tema. Ariok Muñoz. Tengo muy buenos temas. Tengo un tema del maestro Armando Manzanero, que es ese momento. Que, bueno, pues, es como no cantar una canción de él, ¿no? Claro. Y también, pues, en agradecimiento, porque, pues, me ayudó para hacer la convocación a prensa, lo cual, pues, me ayudó para presentar este disco como se debe y con toda esa solemnidad. Y el glamour, sin duda, que lo hicimos en autores y compositores. Ah, qué bonito, Marco, ¿no? Qué bonito. Sí, yo me sentía, sí, aparte de todo, me sentía muy emocionada de estar, como dice el maestro, en la casa donde se escribe la mejor música del mundo, que es la mexicana. Qué bien. Pues, ¿cómo no? Muy bien. Entonces, bien contenta, muy realizada, porque, como te decía, bueno, podemos ir grabando, pues, 10 CDs y ninguno te pega, ¿verdad? Pero este se llama Con Todas Mis Ganas, porque va con todas mis ganas, vamos a radio, ya se está empezando a ir en algunas estaciones de radio y queremos cuadrarlo. Mi intención es que el público lo conozca, que la gente lo pida, que conozcan más de Diana Banoni, de llegar hasta donde se pueda con este material, porque está muy bueno. Sabemos que va a ser un éxito, que ya lo está haciendo y, desde luego, que nos permita ser los padrinos aquí en Locutores en Acción. Uy, yo me siento muy honrada. Al contrario. Y, bueno, queremos escucharlos, ¿verdad? Sí, naturalmente vamos a escuchar. ¿Nos vas a interpretar dos temas? Claro que sí. ¿Cuáles son? Hay amor y ahorita les digo el otro para que no se vayan. Ay, que nos quedemos con la duda. Para que se queden con la duda y nos esperen, nos esperen. Los invito para que me acompañen el 9 de marzo en el Bataclan. Los espero. Me estoy acostumbrando a ti, a tu presencia, de tal manera que al andar sola y sin ti, parezco tonta que sonríe si te recuerda. Me estoy acostumbrando a ti, que de solo imaginar que algún día me dejas llamar. Ay, amor, 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 y júrame que yo soy todo para ti lo que tú siempre habías soñado y que jamás te apartarás de mi lado. Ay, amor, 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 y júrame que tú jamás olvidarás todo el amor que te he entregado porque en tu mente y en tu alma se ha clavado porque yo no puedo imaginar si tú no estás aquí junto a mí. Me estoy acostumbrando a ti, a tus caricias, de tal manera que al andar sola y sin ti siento el calor de tus manos en mi alma. Ay, amor, 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 y júrame que tú eres solo para mí, que no hay razón por qué dudarlo y que jamás me soltarás de mi lado. Ay, amor, 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 y júrame que tú jamás olvidarás el amor que te he entregado con tu mente y en tu alma y en tu alma se ha clavado porque yo no puedo imaginar si tú no estás aquí junto a mí. Te estás alejando de mí sin darte cuenta Que cada día que cada día que paso sin ti me parte el alma platicar con tu ausencia Ay, amor, 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 y júrame que yo soy todo para ti lo que tú siempre habías soñado y que jamás te apartarás de mi lado Ay, amor, 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 y júrame que tú jamás olvidarás todo el amor que te he entregado te he entregado porque tu mente y en tu alma se ha acabado porque yo no puedo imaginar si tú no estás aquí junto a mí Escúchate Escúchate tratando de ocultarme la verdad queriendo con tus lágrimas cantar la realidad Escúchame Escúchame No pienses que esta vez funcionará herido está en tu corazón herido está en tu corazón de verdad escúchame escúchame por un rato o por otro has perdido esta mujer vete vete con ella que creía que era la única en tu vida vete con ella que aún no sabe que quien la ves es un cobarde que me hizo daño con mentiras se aprovechó se aprovechó de que le enví mi corazón vete con ella y así sabrás que no hay otra como yo te engañar lo que perdiste no regresará te juro que mi piel te olvidará escúchame que si no fue contigo a otro amor yo encontraré vete con ella que creía que era la única en tu vida vete con ella que aún no sabe que quien la ves es un cobarde que me hizo daño con mentiras se aprovechó de que le enví mi corazón vete con ella vete con ella que creía que creía que era la única en tu vida vete con ella que no sabe que quien la ves es un cobarde que me hizo daño con mentiras se aprovechó se aprovechó de que le enví mi corazón vete con ella que así sabrás que no hay otra como yo locutores en acción continuamos locutores en acción continuamos locutores en acción continuamos ella tiene una carrera excelente en europa ella viene de españa y en méxico empezó hace 20 años que tan difícil ha sido penetrar al mercado mexicano a mi particularmente no me ha resultado nada de complicado bueno ya hace 20 años empecé a venir a su país de simples vacaciones y me di cuenta que había un gran mercado a nivel nucial y que además la clienta mexicana valoraba mucho la moda nucial española me resultó facilísimo porque somos muy simples bueno el tema es el vestido de novia fíjense que los romanos allá en Roma se casaban las mujeres con un atuendo blanco como todos los días como que no tenía gran importancia en la edad media en la zona norte de Europa se vestían las novias de un traje negro pero usaban una solapa dorada o roja y así fue cambiando la moda hasta llegar a ser el vestido blanco que es lo que maneja de manera magistral el diseño Charo Pérez gracias efectivamente bueno en la historia ha habido muchos cambios de lo que es un vestido de novia y luego actualmente también en diferentes culturas el vestido de novia pues es absolutamente distinto China viste en el roce rojo los países árabes de Saris India lo mismo entonces bueno dentro del sector del vestido de novia hay un montón de variaciones y si es verdad que el típico vestido blanco por decirlo de alguna manera es una prenda más bien occidental y que se promocionó muy fuerte a partir del siglo primero del siglo XIX porque en el siglo XVIII iban incluso de negro y blanco de corto iban con caudas etc. ha ido variando mucho mucho la moda la moda de vestido de novia la moda luciana Platicaba con el señor Isaac Cohen él menciona que viene un evento importantísimo en la moda nacional de México ¿cuál es el evento? bueno el día 25 de marzo a la 1 de la tarde en las instalaciones de la boutique ¿en dónde está? López de Vega 345 semi esquina entre Masaric y Horacio presentaremos un avance de la colección 2017 siempre las colecciones de vestido de novia se presentan unos mesitos después de empezar el año ¿y cuál es la moda que viene? ¿nos puede dar un avance de los vestidos 2017? pues bueno es que en una colección tiene que haber una gran variación de líneas porque todas las novias no tienen ni el mismo gusto ni los mismos cuerpos ni las mismas ideas ni los eventos son iguales hay eventos muy sencillos hay eventos de playa, de jardín de más serio, de salón entonces yo dentro de mi colección he intentado captar todo ese tipo de variantes ¿no? bueno pues un vestido sirena sin muchos volúmenes se vienen muy de tendencia las transparencias los encajes, los chantillis telas como muy suaves como con mucho movimiento y como no nunca debe faltar en una colección de estilo princesa es un vestido más ampón pero no pesado y bueno hay que estar muy al pendiente de la necesidad de cada novia cada mujer somos un mundo y tenemos que estar ahí para satisfacerlas y por ejemplo una boda en una playa ¿es más difícil que en la ciudad? ¿el aguar, el vestido de novia? es diferente, no es más difícil un vestido de playa no tiene que ser nada de pesado no tiene que llevar mucha tela tiene que ser con escotes tiene que ser un vestido fresco y que tenga facilidad de movimiento un vestido de una catedral por ejemplo bueno pues incluso el entorno la requiere a la novia pues mucho más, no sé si empaque existe esa palabra aquí en México más empaque en cuanto al vestido ajustadas no, no me refiero a caudas más largas más volúmenes, velos más largos bueno en una playa un velo de tres metros pues puede ser hasta incómodo ¿no? hay que buscar el equilibrio de que de que esté cómoda, que sea la novia y que sea apropiado para el entorno o para un jardín sí algún personaje alguna, si se puede mencionar alguna estrella de televisión o alguna persona importante soy muy discreta en esas cosas y las dejo a esas estrellas que lo que lo declaren no tengo ningún problema por ejemplo de decir que el rey de Marruecos le hice el vestido de su hija y de su mujer y de el anterior Mohamed V hice una gran variación de modelos de vestido de novia que no tiene nada que ver con el vestido tradicional muy bien en cuanto a estrellas no quiero ser indiscreta que ellas lo digan muy bien pues entonces nos vemos el día veintitrés veinticinco, perdón si he dicho veintitrés me equivoqué viernes sábado veinticinco sábado veinticinco sábado veinticinco lope de vega 345 en la boutique Charo Pérez y ahí presentaré mi colección 2017 y ahora un cóctel y pasaremos una copita de vino y pasaremos un rato agradable y están todos ustedes invitados a disfrutarlo si para redes sociales precisamente estamos invitando para que ustedes nos acompañen el sábado veinticinco de marzo a las trece horas a la una de la una de la tarde en que domicilio lope de vega 345 entre masaric presidente masaric y oracio la boutique Charo Pérez lo encontrarán fácilmente muy bien allí están todos invitados encantados de retenirlos esto es locutores en acción un servidor Manuel Temolcin muchas gracias continuamos aquí con ustedes en locutores en acción bienvenidos amigos a su sección luchadores en acción con su amigo el servidor monje blanco jr pero antes que nada maestro queremos ver más lucha libre la lucha libre mexicana es la mejor del mundo no hay nada igualable a la lucha mexicana por eso vienen japoneses americanos alemanes a aprender lucha libre aquí en México bueno pero también antes que nada vamos a mandar los saludos maestro a toda esa gente que nos está viendo a través de los medios de comunicación de este canal mando saludos a Esperanza Lutin en Estados Unidos en Florida a Jacobo Rossi en España que bueno un abrazo fraterno y saludo a todos los luchadores en España que la están pasando muy bien un abrazo Jacobo Rossi a Perseo de Guatemala al mecánico en Chihuahua a Chavo Guerrero le damos el pésame a Nando y a Héctor Guerrero maestro también le mandamos un sentido pésimo pésimo de acá de parte de la asociación de locutores fue un gran luchador y una familia de grandes guerreros bueno y hoy nos acompaña en el estudio Guerrero Latino bienvenido que tal muchas gracias buenas tardes gracias por la invitación pues aquí estamos 100% rudo arriba siempre gracias muchas gracias perfecto pero también está con nosotros Caotic que nos cuentas muy buenas tardes bienvenidos aquí estamos y arriba los técnicos como que los rudos que paso y arriba quien la ruda por favor arriba los técnicos si señor por favor pero bueno también nos acompaña ya la muy famosa y querida ya reconocida por el consejo mundial de lucha libre ya el fantasma le dio su reconocimiento y aquí también la reconocemos como la madrina de la lucha libre muy buenas tardes gracias por la invitación gracias y arriba los rudos pero también los técnicos no te preocupes arriba 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 bueno cuéntanos algo de ti que onda dónde has andado dónde vas a presentar qué onda contigo tenemos una función el 8 de abril allá por Villahermosa Tabasco claro la madrina está invitada y todos ustedes tenemos una función por allá vamos a tener una entrevista vamos a estar presentando en el palacio de los deportes de Villahermosa Tabasco ahí vamos a estar dándole con todo vamos en una lucha de guerra de sexos hombres contra mujeres y vamos a ver ahí qué sale para qué esta vez que vas tú a tu evento para beneficio con quién te vas a presentar ahí en ese evento vamos a estar con un guardián de acero vamos a estar con Tlatoani para relámpago veros Stargit y me falta uno es Caballero Celeste Caballero Mágico vamos a ir en la base en la primera para que nos quieran acompañar y ya de ahí va a haber grandes carteles va a estar Superfly o Lightstream mucha estrella quién va a estar ahí digo qué tal me parece más que tengo ahorita el nombre de Lightstream que va a estar en la estela y la pregunta se me va pero pueden checarlo en mi Facebook en Eventos Guerrero Latino está el cartel y también las otras fechas próximas no las digo porque luego se van entonces tenemos como que pendientes pero si pueden agregarme ahí en Eventos Latino en Facebook ahí está todo el cartel y toda la información ya ya bien detallada qué consejo le puedes decir a la gente que te está viendo para que haga este deporte de la lucha libre más que nada los jóvenes que quieren hacer ese deporte bueno el consejo que yo les doy es que tienen que estar determinados a algo si realmente les gusta la lucha libre la lucha libre es muy pesada es un sacrificio muy grande estar dispuesto a dejarlo así que casi casi a tu familia de lado y aguantar tienes que aguantar a que te digan que no que te cierren las puertas va a haber eventos buenos eventos malos que te manden en la primera no haber paga pero el chiste de esto es aguantar si realmente te gusta es aguantar ¿por qué? porque eso te va a llevar a donde quieres estar y esto aparte de la lucha libre en que la vida es igual si quieres algo tienes que aguantar bueno amigos no se pierdan esta sección donde habrá luchadores de gran calado ¿no? así como va a haber este luchadores luchadoras minis de todo lo tenemos aquí un buen programa maestro no se lo pierda también un homenaje a tu padre también que ya cumplió casi nueve años de muerto ok bueno amigos esto fue luchadores en acción nos vemos en la próxima sección y hasta la vista pues desgraciadamente el tiempo se ha terminado y ya acabamos con locutores en acción el día de hoy el programa de la asociación nacional de locutores gracias a vibra tv jose antonio pues muchas gracias por vernos y los esperamos la próxima semana ya sabe aquí va a encontrar temas de salud temas de bienestar temas para entretenernos y de belleza para saber a dónde ir y de belleza también y desde luego seguir los consejos del doctor abel cruz es muy importante para llevar una vida sana muchas gracias muchas gracias al doctor abel cruz a vibra tv y desde luego a locutores en acción gracias andrés osorio y gracias a isaac cabañas que son los realizadores de esta serie que seguro le gusta a usted hasta la próxima amigos gracias por habernos acompañado locutores en acción le espera el próximo sábado con más artistas invitados y los locutores de ayer y hoy hasta la próxima que tenga un excelente fin de semana a la próxima a la próxima a la próxima gracias